Más que todo, antes de empezar a hablarte del tema de estos dos casos nuevos de dengue, lo que te quería avisar, nosotros estamos por iniciar una campaña de vacunación contra la fiebre hemorrágica y la vamos a prorrogar por la indicación del ministerio. Esto es una cuestión muy dinámica y el ministerio ha solicitado que prorroguemos al menos 15 días la vacunación contra la fiebre hemorrágica. Entonces la vacunación esta que iba a empezar el próximo lunes va a empezar el día 26 de mayo en Paoli como ya estaba programado, el 26 de mayo al 5 de junio. Y el club William Chemie que se iba a empezar a vacunar a partir de este lunes 11 se va a pasar a vacunar a partir del día 8 de junio hasta el 12 de junio. Y el club Ana Fuerte del 15 de junio al 26 de junio. Se cambia el club Chemie y el club Ana Fuerte, hemos prorrogado esa fecha son las dos únicas fechas que probamos para que la gente sepa y para que la gente reprograme esos turnos. En cuanto al tema del dengue, sí, hay dos nuevos casos de dengue que bueno, ya se han tramitado todo el tema en el líquido para la fumigación así que bueno, el cuidado es el cuidado de siempre, el cuidado que hay que tener con el paso corto tratar de usar ropa de lentes, ropa de manos largas, eso no hay muchos secretos hay que combatir el mosquito, combatir el mosquito se combate la enfermedad. Bien, doctor, volviendo a la campaña, ¿a qué se debe la prorrogación de la fecha? Bueno, es una indicación de epidemiología, este tema con el tema del coronavirus y el COVID-19 están esperando que haga un poco más de frío para comenzar este tipo de vacunación. Gracias. 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 Gracias.